La innovación es un componente importante del desarrollo sostenible. CAF trabaja en 19 países y tiene experiencia de diferentes países en la región. Entonces, otro de los roles del Banco de Desarrollo es hacer pasar esas experiencias buenas y malas de países donde han funcionado o no han funcionado las cosas a otros países. En este momento estamos buscando traer esas experiencias al Banco de Desarrollo. ¿Qué apunta básicamente a apoyar a las empresas, en este caso empresas ecuatorianas, en el desarrollo de capacidades y en su gestión y actividad de innovación empresarial? Muchas empresas, las empresas participantes, logren aprender, incorporar dentro de sus propios procesos innovadores las mejores técnicas y los mejores procesos para desarrollar o hacer de su actividad innovadora una actividad sostenible, una actividad que permita mejorar sustancialmente la productividad de esas empresas. De compartir estas prácticas o estas herramientas que se tienen en otras partes, en otros países muy cercanos, para que las empresas locales lo implementen y sin duda saquen el provecho que pueda dar una metodología que ya está aprobada y que está dando muy buenos resultados. Estamos convencidos en Calvoac que a través de la innovación las empresas se vuelven sostenibles en el tiempo. Hay que buscar y reinventar nuevas formas de hacer las cosas y buscar un balance con las cosas actuales para lograr cambios que generen valor en los consumidores. El traer a los gerentes de las empresas, hablarles de innovación, a sacarles de su día a día en su oficina, sin duda es un paso que estamos dando, pero el momento en que vean que hay otras empresas que están invirtiendo en lo mismo, invirtiendo ese tiempo en su gente, va a ayudar a que ellos vean la necesidad de tener este tipo de metodologías montadas en sus empresas y que como cabezas de empresa le den un espacio a su gente para que pueda compartir, para que pueda innovar. Es importante siempre estar en innovación para ser competitivo, no solamente localmente, pero internacionalmente. Y creo que para dar una mejor experiencia al consumidor, tener innovación es imperativo en el servicio y a la final día en el producto final. El cambio de mentalidad, de cultura, los paradigmas, la gente está muy arraigada, es muy fácil quedarse cómodos y si no generamos ese cambio y esas ganas de ser diferentes, vamos a estar estancados y poco a poco las otras industrias nos van a absorber y quedaremos en el camino. Queremos innovar, tenemos la gente, pero no tenemos ese procedimiento formal implementado. Entonces lo primero es formar el equipo, transmitir las ideas a la dirección y hacer ese procedimiento que nos permita meternos de lleno en la innovación. Nos han presentado herramientas bastante prácticas y ha sido muy experimental. El taller nos han dado primero la teoría y luego bastantes ejercicios para ponerlos en práctica y bastantes herramientas que uno las lee, pero que el rato que en realidad hace los ejercicios es cuando en realidad aprende a organizarlas. Creo que me ha ayudado a reafirmar los pasos que estamos dando a nuestra corporación favorita en temas de innovación. Nosotros ya hemos venido trabajando de diferentes maneras, hemos logrado aplicar algunas metodologías, pero creo que con el taller hemos reafirmado y estoy consolidando lo que estamos haciendo para armar un proceso mucho más estructurado que nos ayude a tener mejores lineamientos. El día de ayer, al menos en el que vimos el tema de gobernanza, me parece fabuloso porque me deja un camino claro de qué es lo que me estaba faltando.